Vamos a hablar del cristianismo Primero empezaremos con su concepto, con qué es, luego con la historia, cómo surge Después las ramas principales del cristianismo, cómo es el cristianismo ortodoxo, el protestante, el anglicano y el católico Y por último los símbolos más representativos ¿Qué es? El cristianismo es una religión monoteísta basada en la fe de Jesús Sus creencias y sus enseñanzas están recogidas en los evangelios y estos están incluidos en el libro de la Biblia Como todos sabemos la Biblia se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento El Antiguo Testamento reúne la tradición religiosa judía Mientras que el Nuevo Testamento se compone de la vida y de las enseñanzas de Jesús De las cartas pastorales de los primeros cristianos y de los hechos de los apóstoles La historia Jesús es el hijo de Dios y se le encomendó la tarea de venir al mundo para salvarnos del pecado Y para predicar el amor a Dios y al prójimo Los romanos no aceptaban sus ideales pues lo consideraban blasfemo por hacerse llamar el salvador del mundo y el hijo de Dios Por ello fue perseguido y condenado a morir en la cruz Después de su muerte y luego su resurrección a los tres días El Espíritu Santo llegó a los doce apóstoles e hizo que difundiesen la buena noticia por todo el mundo Gracias a la diáspora y a la divulgación de estas creencias nació el cristianismo y ganó muchos seguidores El número de cristianos en el imperio romano iba aumentando Y eran perseguidos porque negaban la existencia de los dioses romanos Ante esta situación los cristianos no tuvieron más remedio que esconderse en refugios para rezar todos juntos En el Edicto de Milán del 313 d.C. la persecución de cristianos fue prohibida Y en el 392 el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano Seguimos con las ramas principales del cristianismo Los ortodoxos En el siglo XI la iglesia ortodoxa se separó de la católica Se estableció una comunidad de iglesias independientes cada una dirigida por su propio bispo ¿Y por qué se dio esto? Pues se dio por una serie de discrepancias ante las modificaciones propuestas por la iglesia romana Ortodoxo significa creencia recta Y es que pretenden mantener las características de la iglesia cristiana original Como es el credo original La procedencia del Espíritu Santo La inexistencia del purgatorio O el rechazo hacia la inmaculada concepción de la Virgen María Esta rama del cristianismo se practica principalmente en los países al este de Europa Como puede ser Serbia, Bulgaria, Rusia, Grecia o Ucrania Siguiente tenemos a los protestantes El monje Agustino Lutero Publica sus 95 tesis que eran unos documentos con unos puntos en contra de la iglesia En 1517 A partir de ahí se inicia la reforma luterana y se separa del catolicismo El protestantismo reconoce dos sacramentos El bautismo y la eucaristía No aceptan la autoridad del Papa Ni de los obispos, ni de los cardenales, ni de ningún intermediario Ya que sólo reconocen a Jesús como líder de la iglesia Y a la Biblia como único texto de las enseñanzas cristianas Además, no adoran a la Virgen María ni a los santos No permiten las imágenes ni las figuras religiosas Por eso, los templos donde son llevadas a cabo las celebraciones Son más bien austeros Sin majestuosos altares ni grandes decoraciones Por último, es importante decir Que la salvación sólo se puede alcanzar mediante la fe Y no a través de las acciones Por eso también niegan la existencia del purgatorio Seguimos con los anglicanos El anglicanismo fue fundado en una región de Inglaterra Y ahora en la actualidad también es practicado en provincias americanas Donde destaca el arzobispo de Canterbury Esta rama es más bien un catolicismo sin Papa O un protestantismo sin una figura clara de un fundador Al igual que en el luteranismo También se rechazan el culto a las imágenes No hay una jerarquía dentro de la iglesia Es decir, que todos los obispos comparten el mismo rango de liderazgo Y además la Biblia es libre de interpretación Los sacerdotes son llamados pastores Y pueden contraer matrimonio Tampoco creen en la Virgen ni en los santos Y sólo celebran los sacramentos de bautismo y de la comunión En el caso de Inglaterra la reina es además la máxima autoridad religiosa Seguimos con los católicos El catolicismo se forma de la iglesia católica apostólica romana Y es practicado en Europa Occidental Su máxima figura es el Papa y reside en el Vaticano En el mundo somos más de 1200 millones de practicantes Esta rama se basa en doctrinas que no siempre están presentes en la Biblia Sino que han sido transmitidas por la tradición apostólica Es decir, la tarea encomendada por Jesús a su apóstol San Pedro De fundar la primera iglesia cristiana Al contrario que las demás ramas El catolicismo sí que celebra los siete sacramentos Que son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia La opción de los enfermos, la orden sagrada y el matrimonio También venen a la Virgen, a los santos y no rechazan las imágenes Por eso la misa es celebrada en grandes iglesias Con grandes altares y grandes decoraciones Aquí sí que existe una jerarquía dentro de la iglesia Por lo que están los obispos, los cardenales, los arzobispos, los abades, los sacerdotes Y por último la salvación puede ser alcanzada por la fe Y también por las buenas acciones Por último vamos a hablar de los símbolos Como ya hemos dicho antes Antes del Évito de Milán Los cristianos eran perseguidos Por lo que no podían revelar su fe abiertamente Por ello recurrieron a estas representaciones simbólicas Para poder esconderse y a la vez manifestar su culto Empezamos por la cruz Que es el principal símbolo cristiano Varía ligeramente, depende de la rama del cristianismo Por ejemplo, la cruz ortodoxa tiene ocho brazos Y la cruz católica, que es la cruz latina Es simplemente una línea vertical Atravesada por una línea horizontal en la parte superior La palabra cruz derivó en el verbo latino Cruciere, que significa crucificar Luego a partir del participio de este verbo Que es crucifigere, crucifixum Nació la palabra crucifijo Que es una cruz con la figura de Jesús en ella Como podemos ver en la imagen grande de la diapositiva Que la he elegido porque es el crucifijo de mi parroquia Cristo Sacerdote Después tenemos el pez El pez fue uno de los primeros símbolos secretos cristianos Y utilizaron la traducción griega de la palabra latina ictis Que es un acrónimo de los símbolos que aparecen en el recuadro La traducción al castellano sería Jesucristo, hijo de Dios salvador El símbolo en sí se forma de dos arcos Que se unen de manera que parece el perfil de un pez El crismón es la superposición de las letras X y P Que son las iniciales del nombre de Cristo en griego Christos, que significa el ungido Como podemos ver en la imagen Suele estar acompañado de las letras alfa y homero Que son los símbolos que vamos a explicar a continuación El alfa y el omega son simplemente la primera y la última letra del abecedario en griego Y representan a Cristo como el principio y el fin de todas las cosas Ahora pasamos al cirio pascual El cirio es la vela que se enciende y se consagra en la vigilia pascual De la liturgia católica del sábado santo Simboliza la luz del Cristo resucitado Por último, ya solo nos queda hablar de la paloma La paloma es símbolo de pureza, dulzura y el Espíritu Santo Como podemos ver en esta imagen También he decidido incluir un dibujo de Pablo Picasso Que a pesar de su sencillez me parece muy bonito Y así concluye la presentación O mejor dicho, video presentación del cristianismo Espero que haya sido útil, completo y de tu agrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!